Ya, muchísimas gracias. Ya tenemos el enlace con Javier, el doctor Javier Apodaca Hernández, biólogo y matemático investigador. Usted lo conoce muy bien. Doctor, una disculpa por el retraso. Traemos unos minutitos de retraso. Le saludamos Viridiana Pacheco y un servidor con mucho gusto. Hola y muy buen día, Viri y Gastón. Gracias por la invitación a reflexionar un poco y un saludo a todo el auditorio. No, hombre, al contrario. Doc, muchísimas gracias. Queríamos tocar base con usted. Ayer, cuando en los medios dice la situación del COVID no es para alarmar, pero viene una serie de acciones que se están tomando, por ejemplo, en Ciudad de México. Se regresa al cubrebocas en todas las clínicas y hospitales. Sé que hay algunos hospitales en el país que están a full, llenos en su capacidad total. Y entiendo que son 300 personas que han perdido la vida por el COVID en este mes y medio del rebrote. Y queríamos tocar base con usted, doctor. Sí, así es. Bueno, la historia la conocemos muy bien. Los primeros casos de este nuevo brote se inician en Europa, luego en Estados Unidos y vienen para acá. Es inminente que va a llegar. Lo interesante es remarcar que ha venido evolucionando, como lo hemos dicho aquí y en otros lugares, porque la tasa de mutación acumulada de este virus es muy alta. De hecho, yo me atrevería a decir sin ningún fundamento, solo mi percepción, que nunca antes habíamos visto un comportamiento de un virus de esta manera. Es altamente mutante, lo cual no quiere decir que forzosamente sea más letal. Nada más para poner un ejemplo. Por ejemplo, antes se mutaba entre diferentes variantes de uno a uno. Al día de hoy, la variante actual en Estados Unidos y en Europa, que es muy importante mencionarlo, no hay casos de FLIRT en México hasta el momento. Todo lo que existe es Omicron, pero FLIRT ya no está mutando de uno a uno. Ya está mutando como una rama de árbol de uno a varios. De hecho, el nombre de la variante de FLIRT se refiere no solamente a una nueva variante, sino es una familia de variantes, que es la 1, la 2 y la 3, dentro de las cuales la 2 es la que pareciera tener más preponderancia en el mundo. ¿Por qué es importante decirlo? Porque en Estados Unidos la alarma sanitaria se despliega después de que se encontró en un lapso de dos semanas un incremento del 25% en los casos. Había el 3.94% y se terminó en la segunda semana de abril con 25% más. ¿No estamos ya en una situación similar a lo que tenemos con la influenza? Es decir, que ya pudiera no estar siendo letal en la mayor parte de los casos, pero sí muy contagioso. Es una muy buena pregunta, Viri, y la respuesta es no lo sabemos. COVID nos ha enseñado a que tenemos que esperar un poco porque hay tantas cosas nuevas, casi casi en tiempo real, que necesitamos primero conocer el comportamiento que está presentando. Sin embargo, como lo hemos venido diciendo, la diversidad de variantes que se generan a partir de una nos pone en un desconocimiento y por lo tanto en una incertidumbre que no sabemos las nuevas variantes cómo se van a comportar. Lo que sí sabemos al día de hoy es que COVID dejó de ser solamente un virus respiratorio y se está convirtiendo en un virus más bien neurológico, ya que de los nuevos síntomas que están apareciendo es entumecimiento y hormigueo de las extremidades que antes no teníamos y trastornos digestivos severos, que quiere decir eso, que ya no solamente es una diarrea ahí pequeñita, ya son cuadrosos, que es necesario atender en una clínica o en casa, pero con mucho, mucho cuidado y conocimiento de esto. Entonces, la alarma sanitaria en Estados Unidos se da por el incremento tan rápido de los casos y por lo tanto la epidemiología clásica nos lo dice. Cuando el número de casos se duplica en un tiempo récord, bueno, pues hay que tomar cartas inmediatas en el asunto porque podemos caer en un brote, no como los que ya sabemos, pero sí muy cercano a eso. Ok, correcto. Pues Héctor, le agradecemos muchísimo y a mantenernos todos con los cuidados que ya ampliamente conocemos, ¿no? Lavado de manos, el uso de cubrebocas en caso de alguna enfermedad respiratoria. Lo que pasa es que todo eso se nos olvidó, ¿no? Sí, exacto. Hay que retomarlo y cada quien que haga lo que tenga que hacer como está acostumbrado, ¿no? Exacto. Pero las recomendaciones de salud ahí están y pues sí, cuidarse y tomar en serio esto que se puede convertir como las anteriores en una cosa muy, muy grave. Ok. El biólogo e investigador Javier Apodaca, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Doc, le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego y buen día. Ahí lo tiene Javier Apodaca. Le recordamos nada más rápidamente en la Ciudad de México, cubrebocas, clínicas, hospitales. Sí. Le recordamos rápidamente, 300 personas han perdido la vida ya por el COVID en el último mes y medio en el país. Ojalá no necesitemos más pandemias para aprender a lavarnos las manos y tener distancia. Exacto.